Yo me quedé huérfana, muy chamaca. Era yo hija de una doctora maravillosa, pero sin lana, ¿no? ¿La señora que quería que fuera científica? La señora que quería que fuera yo algo que no fuera actriz. Pero yo había hecho mucho teatro, de todas formas, desde la preparatoria siempre hice teatro, y por eso tengo premios internacionales, etc. El caso es que al morir mi madre, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué edad tenías? 19 años. Entonces, siempre he tenido desde niña, desde que estaba yo en prepa, un gran amigo que es Miguel Sabido, que seguramente ustedes conocen. Sí, lo quiero mucho. Una gente muy sensacional. Entonces me dijo, no te preocupes, esto... Acababa de venir de una competencia internacional en Francia en donde había sido muy famosa la obra de teatro, que era Adivinas Palabras, y me dijo, mira, Ernesto, Ernesto, que en ese momento escribía La Tormenta. Ernesto te conoce porque te vio en divinas palabras. Le voy a hablar de ti. En ese momento Ernesto tenía un personaje muy difícil. Tenía un monólogo de dos páginas. Y tú sabes muy bien que cuando llamas a un actor como productor de telenovela, a un actor de un capítulo, ¿qué haces? O le pagas un dinero que te bote el presupuesto, o le das a un personaje que te compromete. Si no, ¿cómo lo contratas? Entonces dijo, aclaro, para fulana. Y me llevo... Entonces yo siempre había hecho teatro, estaba esperando a que me llamara el director a lectura, ¿verdad? Con esa emoción. Qué ingenuidad. Entonces llego, llego el día de mi llamado, y yo creía que iba a trabajar con ningún director. Y qué pasa, que en lugar de un director lo que tenía yo era ya la grabación con un aparato que nunca en la vida había oído. Con un aparato que me iban a dictar de aquí. El libreto ni siquiera lo había leído bien porque estaba esperando las indicaciones del director. Y la gente de producción me quería matar. El personaje era histórico. Lo habían asesinado por defender a Madero. Bueno, total. Entonces esto, el caso es que estaba yo ahí, lo hice, lo que tú quieras. Dije, pero yo tengo que aprender a usar este medio. Y en ese momento yo ya tenía como pareja lo que fue mi esposo de 55 años, ¿verdad? O más. Y entonces me dijo, mira, ¿quieres conocer el medio? Léete la extensión de los medios como... El conocimiento de los medios como extensiones del hombre. Y llegué y lo veo y digo, ¡ah! Claro. Es una extensión mía. Eso es una extensión mía. Claro. Es una parte... Mis manos son una extensión. Es decir, mi ropa es una extensión de mi piel. Pero el maravilloso medio televisivo es una extensión de mi sistema nervioso central. Exacto. O sea, es una maravilla verdaderamente. ¿Ya viste lo que nos dijeron? Es una verdadera maravilla. Y me puse a estudiar a Maglújano. Y de ahí diseñé todo un entrenamiento para actores de televisión y estrellas de televisión. ¡Guau! Tienes razón. Tenemos otra invitada que tú conoces muy bien. ¿No? Estuvo contigo. Fue compañera tuya también. De Cachún, seguro a mí. De Cachún. Cachún. Ariany Pellicer, bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Sí, ¿verdad? Así. ¡Bienvenida! ¿Dónde me siento? Respeta. ¿Dónde me siento? Sí, pero en qué. Donde quieras. Lejos, cerca. Oye, ¿qué tal? Estábamos recordando... ¿Cuánto tiempo duró Cachún? Siete años, ¿no? Ocho. Ocho. ¿Entonces la rockera? Yo siete. Porque yo me fui, sí. Siento que tu personaje en Cachún era como súper divertido y que le valía madre todo. Todo le valía madre. Ajá. Y odiaba todo. Exacto. Todo estaba mal. Todo estaba mal. Y era así como de, ¿qué vamos a hacer con esta? ¿Yo? ¿Te estaban representando? No, es cierto. Pues... ¿De repente? Pues sí, era, era... Era la rebelde. Mamá, qué guapa. Sí, qué guapa. ¿Y cuántos hermanos tienes? Tengo dos medios hermanos. Nada más de mi mamá soy hija única o era hija única. Mira. ¿Hace mucho que murió? Hace un año, en mayo. Lo siento. ¿De este, de todo este rollo? De este rollo, sí. Pero ya estaba, ya tenía, ya tenía... No tenía problemas, entonces, ya. ¿Pero se murió solita o...? Solita. Ay, sí. Pero nos dimos cuenta un día antes, fíjate. Porque primero entró y dijeron que no tenía nada. Pero era la época en donde se tardaban dos días, al decirte. Entonces, ahí estábamos con ella y todo, y de repente, pues sí es positiva, pero qué raro, no tiene ningún síntoma. Pero le di una cosa en el cerebro, que eso también pasa. ¿Qué hace? Y ya, pues, un día más y ya, descansó en paz. ¿Qué edad tenía? 60... No, 60, no. 86. Como la mía murió de 86 también. Es que es como... Es como la hora, la edad... Pues dicen, pero la mía tenía muchas ganas de vivir, como que aparte uno es difícil de dejar ir a una madre, ¿no? Ay, no es horrible. Pero bueno, cuando ya las ves que están más para allá que para acá y sufriendo, pues sí, ni modo. ¿Qué más te queda, verdad? Mejor que descansen si están sufriendo, sí. De todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más te gusta? ¿De lo que más orgullosa has estado? Yo de esta obra de teatro que produje, que se llamó Noche de Estreno, que es una obra de teatro que saqué del cine. Este lo hice con Ríos. Bueno, y estaba el tomaro también. El tomaro hacía el papel de Casavetes. Es muy padre porque es el teatro dentro del teatro. Entonces era el teatro dentro del cine, pero aquí lo hicimos, el teatro dentro del teatro. Y yo creo que es el papel más importante que he hecho en mi vida y que me ha gustado. Además, lo importante es que lo hice. Pues vamos a ver un poquito de todo lo que has hecho. A ver, ¿cómo? Pues a Pachurra, ven, para mí. No me digas, a ver, ¿dónde? Como los viejos tiempos. Ahí. Ariane Metcalf-Pelicer. ¿No podrías quedarte quieto por un momento? ¿Cómo voy a estar quieto si lo que tengo que hacer es pensar muy bien el siguiente paso? ¿Por qué no reconsideras ir a ver a la doctora Cairo? Esto que tienes es más que el pasado. Es lo que te pasó. Actriz, guionista y productora mexicana. Salta a la fama gracias a su personaje de Nina la Heavy en Cachún Cachún Ra Ra. Les dije que los iba a volver a llamar. No sabes cuánto tiempo había esperado que me llamaras. La gente pregunta mucho por ustedes. Se les extraña aquí en el Yanis. ¿Cuándo pueden volver? El día de hoy nos acompaña a una actriz que nos ha hecho reír y llorar mucho a lo largo de su carrera. Ay, sí, mira, yo no lo dudo ni tantito, pero como que no es momento, ¿no? Lo bueno es que Reinaldo ya está totalmente muerto y ya no pudo escuchar todo lo que dije. Ya me enteré de lo del choque y que en mi carro encontraron un difuntito. ¿Y eso a ti qué? Pues me puede lo de la muchacha tan linda que no es tu novia. Bienvenida a Montse y Joe, Ariane Pellicer. Oye, ¿y tu mamá qué te decía? Porque tu mamá siendo actriz y tú empiezas a actuar, ¿qué te coichaba? ¿Te decía? ¿Te criticaba? ¿Te gustaba que te dijera que hablara acerca? No, le encantaba que fuera yo actriz. ¿Sí? Estaba feliz. ¿Trabajaron juntas en algo o no? Nunca, fíjate. Ah, bueno, sí, en una película que produje que se llamó Marea Suave. Ahí sí tenía un papel y trabajamos juntas, pero nunca más. Ah, bueno, en los cachunes. En los cachunes hizo de mi mamá. Ah, sí estuvo en los cachunes. Sí, sí, sí. ¿Estabas bien chavita en los cachunes? ¿Nina, qué edad tenías? 18. 18, ¿con frenos? ¿O era caracterizado? No, era Luis de Llano me puso los frenos. Ah, ¿pero sí eran de verdad? Sí, sí eran de verdad. Qué bueno, antes te daban hasta los frenos aquí, hombre. Sí, sí, guagua. Ahora ni pestañas. Ahora sí. Ay, muy bien. No, antes te daban hasta las chiches y... Todo. Todo. Todo, todo, todo. Ay, qué esplendidos que hablas. Bueno, clases de equitación, clases de no sé qué. Esgrima. Esgrima. Sí, sí, sí. No, mira... Imagínense qué padre, es como si te fueras a un colegio de estos carísimos ahora en el extranjero, que esgrima. Bueno, también los mandaban, los mandaban. Ah, también, ¿verdad? Seca y pagaban. Seca, a Los Ángeles. No tomé hasta ballet con maestro Francisco. Maestro Francisco, que eras un cabrón, pero te quiero tanto. Ballet, Yolanda. Ballet clásico. Ballet clásico. Nosotros teníamos a Teo. ¿Te acuerdas de Teo, el negro? ¿Cómo no? El maravilloso Teo. El maravilloso. Teo nos daba clases. Bueno, y también, claro, nuestro adorado, este, Memo Méndez, ¿no? Tenemos que buscar ese video tuyo bailando ballet. Vamos a un corte y regresamos y lo encontramos, lo ponemos. Este... ¿Va? ¡Uy! ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hola, ¿cómo estás? Soy Montserrat Oliver de Montser y Joe, y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Montser y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. ¡Gracias!